Ya son las 2 y 21. Hemos quedado con una amiga que nos invita a tomar un café, un café lector, y que nos echa un cable para hacer frente a esos días, ¿sabes ese día que se te hace bola? Eso que sientes, ansiedad, el miedo a que nos vaya mal en el futuro, a que nos vaya a pasar algo chungo, en fin, todo eso que nos pasa por dentro, que sin llegar a ser algo grave, como una depresión o como un trastorno mental, pues no nos deja disfrutar de la vida. Y mientras tanto, como decía nuestro querido John Lennon, la vida es eso que pasa mientras haces otros planes. ¿Y cuál es el plan? Bueno, pues el plan en este caso es este libro que tengo aquí, se llama Terapia para llevar. Es un compendio, así en plan take away, de cosas que podemos hacer para llevarlo mejor. Ella en Instagram lo peta como arroba nacidramática, si no la conocéis, echarle un vistazo. Aquí la tenemos, ¿qué tal? Y se llama Ana Pérez, ¿qué tal? Hola, encantada de estar aquí. Bueno, ya ex dramática, digamos. Bueno, a ver, sigo siendo un poco dramática. Te veo con mucha energía y con mucha luz y con muy buen rollo, Ana. Mucha energía, pero cuesta, ¿eh? Porque estoy un poco nerviosa aquí, no he hecho muchas entrevistas. No te preocupes, claro, son las primeras entrevistas que hace Ana, el libro está además funcionando fenomenal, ya está acostumbrada a su historia, ¿verdad? A su Instagram, pero bueno, esto es una tele pequeñica y no te preocupes. Bueno, a ver, el rollo es que nos dices que, según tu experiencia, ¿vale? No hace falta tocar fondo, digamos, para hacer esos cambios, ¿no? Para darle vuelta, pero la verdad es que a la mayoría nos ha pasado que cuando te has dado el trastazo gordo, es cuando realmente te has dado el buen piñazo, es cuando cambias. Pero tú nos recomiendas que no, que ya cuando empezamos a sentir eso, en fin, que no tiene un mal día, ¿no? Claro. Al final se trata de trabajar cada día aquello que nos sucede, aquello que nos preocupa, y el objetivo del libro es eso, enseñarte herramientas, porque al final no sabemos mucho la teoría, pero nos falta práctica. Entonces el objetivo del libro es ir enseñando, ir aprendiendo herramientas para aplicarlas y mejorar en los temas antes de tocar fondo, porque no dedicamos mucho tiempo a mejorar en nuestras preocupaciones y en nuestros problemas. Aquí hablamos mucho, además, tanto de psicología como de filosofía, de neurociencia, de mejorar, ¿no? En definitiva, de llevar el día a día mejor. Y es verdad que seguro que a todos nos suena la letra o la música, pero está bien que la vayamos refrescando. A ver cuáles son las teclas que nos toca Ana Pérez. Entonces, dices que lo primero sería tranquilidad, ¿no? O sea, a ver qué vale. Calma con las preocupaciones, o sea, que pasa, que es normal, que los problemas, que vale, que lo que nos propones es que entremos como en un lugar tranquilo y seguro, y decir, a ver, y a partir de ahí con esa calma empezar a trabajar, porque es que cuando se te hace bola el día, es que es muy complicado. Claro, el objetivo del libro básicamente es que te sientas en un lugar seguro, que sientas que tus preocupaciones, problemas, emociones son válidos, porque al final está muy distra la salud mental de que, sí, todo el mundo habla de ella, pero luego parece que no se puede estar mal. Y entonces el objetivo es saber que puedes estar mal, pero que hay que mejorar. No pasa nada por estar mal. No pasa nada por estar mal. No pasa nada por tener un día malo. Y todos tenemos días malos, lo que pasa es que no todos lo enseñamos. Claro. Mira, si antes estábamos hablando de lo importante que es los conocimientos financieros, para gestionar mejor nuestra vida, no meternos en líos, no meternos en una hipoteca que no... para gestionar nuestros gastos y para tener una vida más tranquila, me parece que también esto en los coles, lo hemos comentado muchas veces, este asunto de la gestión emocional, de reconocer las emociones y gestionarlas, y que no haya ningún problema en ocuparnos de la salud mental, qué puñetas, para nada. Claro, también nos dices, ojo, si hay un problema grave de salud mental... Al psicólogo. Profesional. Al psicólogo. Que ya se nos van yendo las manías, ¿no? Sí, sí, sí. Ana, porque es que hace unos años, yo al loquero no voy, pero ¿qué es loquero? Loquero no. Igual que vas al médico, igual que se va al médico cuando te duele la rodilla, vas al fisio, vas al dentista, cuando no estamos bien con nosotros mismos, lo que hay que hacer es pedir ayuda, porque al final un profesional es quien te va a ayudar realmente a salir de ahí. Y bueno, lo que comentaba de los jóvenes, quería hacer hincapié en eso, porque los jóvenes conocen mucho en el instituto, de muchas cosas, conocen los ríos, conocen todos los países, conocen mil cosas, pero nadie les habla de lo que realmente a ellos les importa, que es las emociones que viven en esos momentos, las inseguridades, los problemas de identidad. Entonces, nadie les habla de eso, y ellos necesitan que alguien se lo explique, y necesita que alguien le dé herramientas. Entonces, el objetivo del libro es acercar la psicología a esos jóvenes que necesitan ayuda, y que no la tienen, porque nadie, ningún profesor, ni ningún instituto se habla de salud mental realmente, hasta que, hasta bachiller a lo mejor. Cuando hay un problema serio, cuando hay un problema de bullying, cuando hay una compañera, en fin, un intento de suicidio, un compañero, etcétera, autolesiones, cuando hay movidas gordas, es cuando todo realmente, es cuando, oye, alerta, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se nos ha escapado esto? O temas de maltrato, y tal, el tema de las manadas, o sea, la verdad que estoy, estamos en general, preocupados por la salud, por el equilibrio emocional y mental de nuestros jóvenes. Y esto, hay un capítulo que me ha interesado especialmente, y es el tema del fracaso, ¿cómo afrontamos el fracaso? Lo afrontamos con dificultad, nos cuesta pensar que, caray, que no pasa nada, porque no salga bien, ¿no? Ya saldrá bien la siguiente, ¿no? Claro, al final, un éxito, normalmente un gran éxito, va después de muchos fracasos, y al final, solo hay que pensar en el simple ejemplo de saber andar, para saber andar, hemos tenido que caernos mil veces, mil veces, y, por ejemplo, los científicos, cuando descubren una nueva vacuna, ha sido, tras haber fracasado, un montón de veces, entonces, nos hace falta muchísimo en nuestra sociedad normalizar el fracaso como parte de la vida y parte del éxito, porque al final, gracias al fracaso, o sea, el fracaso lo vemos como algo negativo, que evidentemente no es positivo, pero tiene cosas positivas, nos ayuda a aprender en qué hemos fallado, a descubrir cuáles son los errores que hemos cometido, a saber dónde no tenemos que volver a caer, luego, además, también aumenta nuestra resiliencia, fracasar nos hace, hacernos fuertes y saber que a la próxima vez que nos pase algo gordo, pues tenemos herramientas porque ya hemos fracasado y luego también aumenta nuestra creatividad, porque el fracaso nos saca totalmente de nuestra zona de confort y cuando estamos fuera de nuestra zona de confort es cuando se nos ocurren las cosas más creativas para salir, entonces, hay que normalizar el fracaso como parte de la vida porque al final, detrás de un éxito, suele haber fracasos. Y, en efecto, y Ana lo sabe bien, mira, esto que vamos a hablar vale para el jefe, vale para la pareja, para el compañero de trabajo, para la relación con tu madre, con tu padre y es este tema que me parece súper importante, poner límites y comunicarnos con asertividad. ¿Por qué te parece que es tan importante esto, Ana? Porque es muy necesario poner límites, que nadie sobrepase nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras preferencias, al final, porque estamos a veces muy acostumbrados a decir que sí cuando queremos decir que no a un plan, solo por el hecho de miedo al conflicto, miedo al rechazo, necesidad de complacer siempre porque ponemos por delante lo que quieren los demás antes que lo que queremos nosotros y es muy importante saber poner límites porque si no ponemos límites lo que ocurre es que inconscientemente vamos pensando cada vez más que lo que les importa al resto vale más que lo que nos importa a nosotros. Y ahí entra otro concepto que es el autocuidado y que es la autoestima y que es el autoconocimiento del que hablamos también muchas veces aquí y que además que no nos agobiemos que autoconocerse es un trabajo como de toda la vida quiere decir que no pasa nada que hay que irse descubriendo oye hablemos también de gestionar los problemas cuando las cosas van mal hablamos también de padres o madres o ya ellos que están viendo el programa y quieren echarle una mano también a los más jóvenes de casa y tenemos al al joven o la joven que procrastina maravillosa que se le da fenomenal procrastinar ¿sabéis lo que procrastina? siempre para mañana mañana eso ya lo mañana que nunca que nunca llega o esta historia de decir pero por qué está haciendo esta chica o este chico una montaña de este porque él ve que esto es un problemón insalvable pero si no es tan gordo claro aprender a relativizar que bueno es eso ese es el capítulo aprender a relativizar que es súper importante porque a veces nos ocurren cosas que en el momento no sabemos darle la importancia que tienen porque en el momento nos frustran nos enfadan y realmente son un impacto pero necesitamos saber darle la importancia y que no nos fastidien el día porque a veces pueden llegar a fastidiarnos el día cuando realmente no merecen tanta atención y bueno voy a explicar una herramienta de ese capítulo es la regla 10-10-10 que os la apuntéis porque es súper útil ¿qué hay que hacer? vale cuando nos pase algo voy a poner un ejemplo estamos yendo al trabajo y perdemos el autobús en nuestra cara y ya llegamos tarde ¿qué pasa? que en el momento nos impacta nos frustra pero ¿qué pasa? que tenemos que aprender a darle la importancia que merece porque no nos puede fastidiar el día perder el bus entonces la regla 10-10-10 te propone que pienses ¿cuánto de importante va a ser haber perdido el bus en 10 minutos en 10 días y en 10 meses? si en 10 minutos evidentemente en 10 minutos te va a importar porque vas a llegar tarde y te van a echar la bronca pero en 10 días seguramente te rías seguramente ni te acuerdes entonces si en 10 días no te vas a acordar de eso evidentemente no hagas que te fastidie el día haber perdido el bus y en 10 meses ya vamos ni te acordarás o en 10 años imagínate hablando de relatividad en efecto oye y esta cosa que nos pasa también que yo no sé si al personal joven también y entiendo que también la incertidumbre gestionar la incertidumbre es complicado pero estos miedos al futuro y ¿qué va a pasar? en tu caso ¿qué va a pasar con el libro? ¿qué va a pasar con las entrevistas? y lo haré bien y no sé cuántos todo esto y que te vienen esos pensamientos machacones de que algo chungo te va a pasar no sé si tienes una herramienta también para eso porque me parece muy habitual y que nos pasa un montón sí o sea lo que quería comentar justamente al futuro y a la incertidumbre es que curiosamente nos encanta la incertidumbre en un montón de cosas nos encanta ver un partido sin saber el final hay gente claro nos encanta ver las películas sin saber lo que va a pasar o sea nos encanta o hay gente que le gustan los spoilers pero bueno la mayoría no nos pasa ¿qué pasa? que cuando hablamos de mirar el futuro decimos vale yo quiero saber todo mi futuro controlar todo pero realmente hay que cambiar la relación el objetivo del capítulo de ese capítulo en concreto es cambiar la relación que tenemos con el futuro porque al final lo vemos como algo malo no saberlo pero realmente tiene muchas cosas positivas como que nos sorprende y en cualquier momento puede ser muy útil no saber qué va a pasar porque al final pues eso es una buena técnica es coger al futuro y decirle pero porque va a haber algo chungo en el futuro porque me va a esperar algo malo si lo que me puede venir es muy bueno también es muy útil pensar vale cuántas veces no he sabido lo que iba a pasar y ha salido bien o sea al final hay muchísimas ocasiones que no saben la mayoría todas las ocasiones no sabemos lo que va a pasar y luego nos salen bien entonces es muy útil pensar en situaciones pasadas que teníamos muchísimo miedo al futuro y decir vale al final todo salió bien por no hablar de todas esas preocupaciones que tuvimos que luego nunca se cumplieron porque encima dedicamos un montón de tiempo generando futuros de madre mía si pasa esto ¿qué voy a hacer? y realmente son cosas que seguramente no van a pasar y estamos perdiendo tiempo y energía creando situaciones que no van a ocurrir seguramente ¿de verdad naciste dramática? sí te has dramatizado mucho entonces ¿no? bueno te has trabajado un poco sigo siendo dramática lo que pasa que hay herramientas digamos que tu primer punto es como todo mal ¿o qué? no todo mal lo que pasa es que yo vivo todo con mucha intensidad soy una dramática tanto con lo bueno como con lo malo ah pero eso entonces vivís la vida con mucha intensidad eso no es dramatismo es intensidad bueno a ver también es dramatismo ya a veces te pareces un poco melodramática claro con todo a mí me pasa algo y se entra toda mi familia todos mis amigos por todos los grupos de whatsapp llamo a mi madre madre y madre mía llorando y nada y al final consiste o sea aplícate un poquito de terapia para llevar claro ahí estamos ¿no? la cien herramientas para dejar de ser dramática bueno se llaman así dramática pero bueno yo al final de cómo éramos a cómo terminamos siendo cómo vamos evolucionando gustaría ver por el ojo de la cerradura dentro de diez años que esto que hablabas de diez, diez, diez pues diez años por ejemplo a diez meses también pero igual no ha pasado tanto tiempo y ya verás como has dejado muchos de esos dramatismos seguro con terapia para llevar ahora aquí hay herramientas y ayudas ¿vale? si hay algo realmente chongo profesionales que eso es muy importante que bien que nos ocupemos de la salud mental y que la normalicemos pues no dramatices mujer ¿para qué? tengo que aprender de la dramática venga guay oye no no Gracias por ver el video.